¿Podemos empezar? De burócrata de la ONU, gracias a unas gafas de baquelita negra que lo hacían parecer completamente occidentalizado. Palevi era un ejemplo para Oriente Medio. Reza Palevi, como lo fue su padre, era un emperador, un Shah, al estilo de las antiguas dinastías como la de Egipto. Y la voluntad del rey o del Shah o del emperador era absoluta. Así era también para el último zar ruso, a quien la revolución bolchevique descabezó a él y a su familia para siempre y se instaló el comunismo. Para Occidente, sin embargo, esta nimiedad constituía un detalle sin importancia. A fin de cuentas, desconocían la democracia, un inventomason moderno que arrasó tras la Revolución Francesa y serviría para instaurar un modelo nuevo basado en una supuesta hegemonía del pueblo. En Occidente pensaban de estos países del Medio Oriente que ya era suficiente avance que sus reyes hubiesen cambiado los turbantes y tocados orientales por la corbata y la barba por el aftershave. En concreto, en el caso de Persia, con un Shah todopoderoso reinando sobre uno de los territorios más desérticos del Medio Oriente, pero plagado de recursos naturales, gas y petróleo, desposado con las mujeres más bellas del planeta, al modo de las mil y una noches entre palacios, piedras preciosas y refinamiento sin límite. Los sucesivos gobiernos de Washington y Londres les rindieron homenajes y se pusieron a sus pies. Algo querían y algo obtuvieron. Sendos gobiernos líderes del mundo libre, pensaban de un país como Persia, el llamado del otrora Ciro el Grande, los persas no podían añorar lo que nunca habían tenido. Además, un gobernante refinado y pro-occidental allanaría dos o tres generaciones el camino hacia la europeización completa de la antigua y estratégicamente situada Persia. Y así fue. Reza Palevi era, efectivamente, un reformista. Quería transformar Persia y convertirla en un país moderno a través de la apertura y la evolución de las mentalidades y las instituciones. Fue el primero de los grandes reformadores musulmanes y su fracaso estrepitoso le convertiría en el último. Heredó el trono muy joven, con apenas 20 años. Al principio continuó las tímidas reformas que había iniciado su padre, pero unos años más tarde decidió acelerarlas para llevar de la mano a su viejo reino de la Edad Media al siglo XX. Tendría que hacerlo durante su propia vida para entregar a sus herederos un país rico, plenamente industrializado y convertido en una potencia de primera fila. Le sobraba el petróleo. Con sus jugosas rentas podría hacer realidad cualquier proyecto y hacerlo a toda velocidad. Pero obviamente se lo impidieron. Con la mentalidad del Shah, la riqueza de sus recursos y la firme creencia de llevar a lo más grande a Persia dominando Oriente Medio, Reza Palevi fue frenado en seco. En menos de 10 años gastó mil millones de dólares en construir infraestructuras, pozos petroleros y presas hidroeléctricas. Esa sería la base del poderío persa que a finales del siglo habría de igualarse al de las grandes potencias, con las que su hijo podría acodearse de tú a tú. En 15 años enterró cerca de 100.000 millones de dólares en planes de todo tipo, a cada cual más megalómano. Creó industrias, puertos, aeropuertos, líneas de ferrocarril, petroquímicas, minas, oleoductos, gasoductos, que atravesaban el país buscando los puertos de atraque de los sedientos petroleros occidentales. Persia marchaba bien, se invertían cada año mareantes cantidades de dinero en los sectores más insospechados y un torrente de extranjeros afluía al país atraído por las oportunidades de negocio. Pero los hijos de la oligarquía persa, atraídos por las universidades norteamericanas que les abrían sus puertas, regresaron a su país de origen con ideas que trastocaron al país, como hacer desaparecer miles de pueblos diseminados por toda la geografía persa durante milenios y concentrarlos en núcleos construidos para controlarles mejor. Les hacinaron en ciudades de bloques de viviendas y para ello arrebataron tierras a las autoridades clericales milenarias y nacionalizaron la tierra dando unos reales al pueblo para que las cultivaran y entregando toda la producción al gobierno. De manera que rotas las identidades tribales, doblegado el poder del clero y con una inflación galopante, en una década Irán pasó de autoabastecerse de alimentos y generar excedente a tenerlos que comprar fuera. Lo que el Shah pensó que era catapultar a su país se fue convirtiendo en subdesarrollo. Los jóvenes desarraigados emigraban a las ciudades y se refugiaban en las mezquitas, donde daban con los clérigos que el Shah había condenado al ostracismo. Allí, entre la lectura del Corán y los rezos, se cocía el fermento que preparaba la venida del Ayatollah Khomeini, que estaba en la vecina Irak. Mientras, en Teherán se registraban mayores ganancias que nunca gracias al petróleo, con lo que supuestamente el ejército estaba bien dotado, pero probablemente demasiado gordo para reprender las protestas, porque en 1979 estalló una revuelta, la llamada Revolución de los Ayatollahs o Revolución Islámica, que oficialmente se dice que nadie esperaba, cuando extraoficialmente estaba preparada desde hacía exactamente 15 años, los mismos que tardó el Shah en llevar a cabo sus planes, para que ni él ni ninguno de su familia jamás los viviese. Se produjo la toma de rehenes de la embajada estadounidense por parte de los fanáticos islámicos y la excusa para entablar enfrentamiento abierto con los Estados Unidos estaba servida. Irán pasa a ser un enemigo, uno de los primeros enemigos de Washington y Londres, de la larga lista que después vinieron. El caso es que cuando estalla la revuelta en contra del Shah, en las calles de Teherán, con los clérigos como salvadores del pueblo, Rezapa Levi pudo haber respondido con su ejército, aplastando toda su blevación y organizando un baño de sangre, algo que sus refinadas maneras parisinas y sin duda su conciencia no fueron capaces de llevar a cabo. El Shah y su familia partieron al exilio en un bohem pilotado por él mismo y murió un año después en el Cairo, el único país que se prestó a darle asilo a la edad de 60 años. Un cáncer y la vergüenza del fracaso al que no tuvo valor de responder con violencia acabaron con su vida. Y no fue un fracaso, fue una traición. Los mismos que le adulaban sembraron de cuervos las calles de Teherán y ya conocemos el dicho, cría cuervos. Y JFK, con quien mantuvo buenas relaciones, tampoco estaba ya para apoyar al último Shah de Perchea. Él tampoco estaba ya en Camelot. Faradiva acompañó a Reza Palevi en su breve exilio fuera de su tierra, un paraíso perdido para siempre. Hoy en día solo quedan dos hijos vivos de la dinastía del pavo real, los Palevi. Su hijo mayor Reza y su hija Faranad y la princesa Faradiva, su madre. Porque el hijo menor, Ali Reza, el hijo menor del Shah de 44 años y su otra hija Leila, se quitaron la vida en Boston y Londres respectivamente. Según su propia madre, víctimas del exilio, ambos decidieron irse ante la depresión y pena por la patria perdida. Según declararon sendas noticias en el momento de sus desapariciones. ¡Suscríbete al canal! A finales de los años 70, Mohamed Reza Palevi, Shah de Persia, por la gracia de Allah, era el musulmán más admirado de Occidente. Elegante en el vestir, de aspecto afable, peinado con raya y con cierto aire de burócrata de la ONU, gracias a unas gafas de baquelita negra que lo hacían parecer completamente occidentalizado. Palevi era un ejemplo para Oriente Medio. Reza Palevi, como lo fue su padre, era un emperador, un Shah, al estilo de las antiguas dinastías como la de Egipto. Y la voluntad del rey o del Shah o del emperador era absoluta. Así era también para el último zar ruso, a quien la revolución bolchevique descabezó a él y a su familia para siempre y se instaló el comunismo. Para Occidente, sin embargo, esta nimiedad constituía un detalle sin importancia. A fin de cuentas, desconocían la democracia, un invento mason moderno que arrasó tras la Revolución Francesa y serviría para instaurar un modelo nuevo basado en una supuesta hegemonía del pueblo. En Occidente pensaban, de estos países del Medio Oriente, que ya era suficiente avance que sus reyes hubiesen cambiado los turbantes y tocados orientales por la corbata y la barba por el aftershave. En concreto, en el caso de Persia, con un Shah todopoderoso reinando sobre uno de los territorios más desérticos del Medio Oriente, pero plagado de recursos naturales, gas y petróleo, desposado con las mujeres más bellas del planeta, al modo de las mil y una noches entre palacios, piedras preciosas y refinamiento sin límite, los sucesivos gobiernos de Washington y Londres les rindieron homenajes y se pusieron a sus pies. Algo querían y algo obtuvieron. Sendo los gobiernos líderes del mundo libre, pensaban de un país como Persia, el llamado del otrora Ciro el Grande, los persas no podían añorar lo que nunca habían tenido. Además, un gobernante refinado y pro-occidental allanaría dos o tres generaciones el camino hacia la europeización completa de la antigua y estratégicamente situada Persia. Y así fue. Reza Palevi era, efectivamente, un reformista. Quería transformar Persia y convertirla en un país moderno a través de la apertura y la evolución de las mentalidades y las instituciones. Fue el primero de los grandes reformadores musulmanes y su fracaso estrepitoso le convertiría en el último. Heredó rientos petroleros occidentales. Persia marchaba bien, se invertían cada año mareantes cantidades de dinero en los sectores más insospechados y un torrente de extranjeros afluía al país atraído por las oportunidades de negocio. Pero los hijos de la oligarquía persa, atraídos por las universidades norteamericanas que les abrían sus puertas, regresaron a su país de origen con ideas que trastocaron al país, como hacer desaparecer miles de pueblos diseminados por toda la geografía persa durante milenios y concentrarlos en núcleos construidos para controlarles mejor. Les hacinaron en ciudades de bloques de viviendas y para ello arrebataron tierras a las autoridades clericales milenarias y nacionalizaron la tierra dando unos reales al pueblo para que las cultivaran y entregando toda la producción al gobierno. De manera que rotas las identidades tribales, doblegado el poder del clero y con una inflación galopante, en una década Irán pasó de autoabastecerse de alimentos y generar excedente a tenerlos que comprar fuera. Lo que el Shah pensó que era catapultar a su país, se fue convirtiendo en subdesarrollo. Los jóvenes desarraigados emigraban a las ciudades y se refugiaban en las mezquitas, donde daban con los clérigos que el Shah había condenado el trono muy joven con apenas 20 años. Al principio continuó las tímidas reformas que había iniciado su padre, pero unos años más tarde decidió acelerarlas para llevar de la mano a su viejo reino de la Edad Media al siglo XX. Tendría que hacerlo durante su propia vida para entregar a sus herederos un país rico, plenamente industrializado y convertido en una potencia de primera fila. Le sobraba el petróleo. Con sus jugosas rentas podría hacer realidad cualquier proyecto y hacerlo a toda velocidad. Pero obviamente se lo impidieron. Con la mentalidad del Shah, la riqueza de sus recursos y la firme creencia de llevar a lo más grande, a Persia dominando Oriente Medio, Reza Palevi fue frenado en seco. En menos de 10 años gastó mil millones de dólares en construir infraestructuras, pozos petroleros y presas hidroeléctricas. Esa sería la base del poderío persa que a finales del siglo habría de igualarse al de las grandes potencias con las que su hijo podría acodearse de tú a tú. En 15 años enterró cerca de 100.000 millones de dólares en planes de todo tipo a cada cual más megalómano. Creó industrias, puertos, aeropuertos, líneas de ferrocarril, petroquímicas, minas, oleoductos, gasoductos que atravesaban el país buscando los puertos de atraque de los alostracismo. Allí, entre la lectura del Corán y los rezos, se cocía el fermento que preparaba la venida del Ayatollah Khomeini que estaba en la vecina Irak. Mientras, en Teherán se registraban mayores ganancias que nunca gracias al petróleo, con lo que supuestamente el ejército estaba bien dotado, pero probablemente demasiado gordo para reprender las protestas, porque en 1979 estalló una revuelta, la llamada Revolución de los Ayatollahs o Revolución Islámica que oficialmente se dice que nadie esperaba cuando extraoficialmente estaba preparada desde hacía exactamente 15 años, los mismos que tardó el Shah en llevar a cabo sus planes para que ni él ni ninguno de su familia jamás los viviese. Se produjo la toma de rehenes de la embajada estadounidense por parte de los fanáticos islámicos y la excusa para entablar enfrentamiento abierto con los Estados Unidos estaba servida. Irán pasa a ser un enemigo, uno de los primeros enemigos de Washington y Londres de la larga lista que después vinieron. El caso es que cuando estalla la revuelta en contra del Shah, en las calles de Teherán, con los clérigos como salvadores del pueblo, Reza Palevi pudo haber respondido con su ejército, aplastando toda sublevación y organizando un baño de sangre, algo que sus refinadas maneras parisinas y sin duda su conciencia no fueron capaces de llevar a cabo. El Shah y su familia partieron al exilio en un Boeing pilotado por él mismo.